En esta clase vamos a crear la línea de la factura en dos pasos. Primero vamos a crear una tabla, nos vamos a recursos, a template, factura y el formulario. Entonces justo debajo de la plantilla que creamos la clase anterior, acá vamos a tener una tabla HTML, que es la tabla principal de la factura, que va a contener todas las líneas y cada fila, cada línea se va a crear de forma dinámica a través de jQuery cuando se selecciona un producto del autocomplete. Entonces recordemos que la plantilla simplemente es un molde, es un molde con parámetros y estos parámetros se van a modificar, se van a cambiar por el valor real del producto. Este contenido, la fila, el TR, se va a insertar dentro de esta tabla, esta tabla que va a contener todas las líneas de la factura. Hay que agregar un ID, cargar ítem productos. Este ID es importante, ya que después con jQuery vamos a hacer referencia a esta tabla con el ID cargar ítem productos y le vamos a agregar la fila, el TR, dentro del TODI. Además vamos a agregar unos estilos bootstrap, lo de siempre. Una tabla small, un poco más pequeña de lo normal. Stripped, lo usamos para intercalar los colores en cada fila. El TableHover, que cambie de color cuando estemos por sobre una fila. Acá tenemos el TGA y también el T-Body. El TGA va a contener las columnas. Y como columna vamos a tener el nombre. Vamos a tener el precio y la cantidad. Entonces nombre, producto, precio y la cantidad. Ordenamos y ahí tenemos la tabla. Es bastante sencillo. Dentro del T-Body se van a crear las filas que corresponden a las líneas de la factura. El segundo paso sería ir al JavaScript, al autocomplete productos. Y acá vamos a crear la línea. Entonces vamos a crear la línea a partir de la plantilla. Por lo tanto tenemos que ir a buscar el contenido, el TR de esta plantilla. Y reemplazar los valores. Reemplazar el ID, nombre y precio. Recordemos que el ID es plantilla, ítem, factura. Entonces a través del ID vamos a obtener el contenido. Creamos un areal, línea, un signo peso. Y hacemos referencia con gato al ID. Plantilla, ítem, factura. Plantilla, ítem, factura. Y le invocamos el método HTML. Lo que hace obtener el contenido HTML de este elemento. A través del ID. Que sería el T-Body. El contenido sería el TR. Luego vamos a reemplazar el parámetro ID, nombre y precio. Por el valor. Vamos a reemplazar el parámetro ID por el valor ID. El valor sería justamente el value. Lo obtenemos a través del parámetro UI. Entonces sería UI.item.value. Y hacemos exactamente lo mismo con el nombre. Pero el nombre sería label. Y lo mismo para el precio. Y acá sería precio. Value, label y precio. Ahí reemplazamos los valores. Y ahora tenemos que agregar esta línea a la tabla. A la tabla cargar productos. Entonces abajo. Hacemos referencia a la tabla. Pero al T-Body. Al T-Body de la tabla. Ya que ahí vamos a insertar. Dentro del T-Body vamos a insertar. El TR de la plantilla. Que justamente es la línea. Entonces para resumir. Obtenemos la plantilla. El contenido HTML. Cambiamos los parámetros por el valor. El ID, nombre y precio. Y agregamos la línea al T-Body de la tabla. Y guardamos. Ahora vamos a ejecutar. Y nos vamos a crear factura. Al formulario. Y acá vamos a crear Mika. Y ahí crea una línea. Nombre, producto, precio y la cantidad. Panasonic. Hewler Packard. Y ahí tenemos funcionando el autocomplete. Con la tabla dinámica. Para crear las líneas. Bien, continuamos. En la próxima clase. Vamos a seguir con la cantidad. Y con calcular el total de la línea. El importe. Que sería el precio del producto por la cantidad. Y acá vamos a tener una nueva columna. Total. Para poder incrementar la cantidad. Poder actualizarla. Y además actualmente. Por ejemplo. Si queremos agregar nuevamente el Mika. Acá se crea otra línea. Y la idea es que automáticamente. Se actualice la cantidad. Sin necesidad de crear otra línea. Simplemente una línea. Con la cantidad de producto. Bien. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos. Hasta la próxima. Publicación. Y el primer uno. Así.